Soy técnico en análisis químico egresada de Santo Tomás y hoy responderé las preguntas más frecuentes de mi carrera y mi experiencia como a Tomasino. Bueno, estudiar en Santo Tomás es una de las experiencias más maravillosas que he tenido en mi vida porque encontré la carrera que cumplía con mi expectativa, que es técnico en análisis químico. A mí me apasiona la química y yo estaba buscando algo que estuviera relacionado con ella. En Santo Tomás encontré docentes que te acogen, que es un ambiente familiar y me encanta estudiar. Bueno, el sello de Santo Tomás cuando estudiaba lo vi reflejado en lo que es el compañerismo, el aprender a trabajar en equipo y en fortalecer los valores, tanto como persona para hacer un trabajo honesto y como lo que es en mi área, tener análisis exacto, fidedigno y confiable. Bueno, la comunidad tomasina para mí fue como un núcleo de familia, un apoyo porque uno igual cuando estudia está lejos de su familia y encontré la contención para poder seguir y terminar mi carrera. Bueno, los docentes en Santo Tomás son como bien familiares, bien contenedores y aparte de súper profesionales. Yo recibí el apoyo de mi jefa de carrera, ella me dio el dato del trabajo donde yo estoy actualmente. Me recomendó muy bien y por lo mismo llevo ya cinco años trabajando donde estoy. Mire, siempre preocupados, hasta el día de hoy tengo contacto con ellos. Yo si tengo alguna inquietud puedo volver a contactarlos. De hecho, siempre muy contenedores, muy familiar todo lo que es Santo Tomás en realidad, la institución. Buenísima la calidad de la enseñanza porque, bueno, nosotros aprendimos bastante sobre las normas, no solamente chilenas sino que internacionales. Nuestros conocimientos son bastante amplios dentro de lo que es minerales, suelo, alimentos. Entonces podemos trabajar en cualquier tipo de laboratorio que cumpla con ese tipo de análisis. Bueno, nosotros en laboratorio aprendimos bastante a tener análisis certeros. Lo que a mí me llena de orgullo ser muy certera en mi trabajo. Estoy muy bien calificada, yo trabajo en lo que es análisis de agua potable. Ya llevo cinco años trabajando, gracias a lo que me entregó Santo Tomás. Bueno, tuvimos, nuestra carrera es bien amplia. Podemos analizar alimentos, suelo, agua. Teníamos análisis de, no sé, de sembrado de bacterias, para microbiológicos. Distintos tipos de áreas. Es bien amplio en realidad el campo. Bueno, lo que yo creo que nos hace diferente a ingresados de la misma carrera es que nosotros, aparte de tener todos los conocimientos, salimos al campo laboral lleno de valores. Trabajando en equipo, siendo respetuosos, responsables, empáticos con el resto y escuchando también las críticas y tomándolos desde el lado constructivo para poder seguir creciendo como profesional. Desde el área técnica, como les contaba anteriormente, siendo, teniendo resultados certeros, confiables, siendo honestos en lo que estamos haciendo, entregando datos confiables para que podamos tener un buen desempeño laboral, porque eso es lo que se necesita en un analista químico, que trabaje con la verdad. Bueno, como técnico en análisis químico, puedes trabajar en un laboratorio de calidad de agua potable, análisis de alimentos, análisis de suelo, minerales. En realidad, el campo laboral de nosotros es bastante amplio. Yo actualmente trabajo en una sanitaria de Valle, donde nos preocupamos de la calidad de agua, nos preocupamos de que todos los análisis estén dentro de los parámetros de la norma chilena y de dar un buen servicio a la comunidad. Si quieres saber sobre cómo fue estudiar en Santo Tomás, ingresa a tupuedes.cl o escribe directo a mi mail. También puedes revisar las fechas de nuestros próximos live o encuentros presenciales en CEL. Santo Tomás, Admisión 2023, Tú Puedes.